Grupo Cero Televisión La OMS La Organización Mundial de la Salud Recomienda Tener un ocio saludable ¿Y qué es el ocio? ¿Qué es tener? ¿Estoy saludable? Bueno, ahí se amplía mucho el panorama Vamos a centrarnos ¿Qué se hace? Se hace el ocio Se disfruta Bueno, pero que se va haciendo Es una actividad, ¿no? Bueno, normalmente se habla De ocio al tiempo Donde no se trabaja Primera definición No se vende el tiempo por dinero ¿No? ¿En teoría? Sí, además el ocio En las sociedades actuales está muy pautado Ya te dicen cómo tiene que ser el ocio Cómo tiene que disfrutar la persona Cómo tiene que disfrutar las parejas Cómo tiene que disfrutar las familias Cuando en realidad es una construcción Que uno tiene que ir haciendo Si no quiere verse sometido A esas formas de ocio Ya preestablecidas Claro, según la edad Según el sexo Según tus relaciones sociales Según el sueldo Que cobras Bueno, pero te pueden dar Muchas normativas Pero la cuestión Está en que A ver si se puede disfrutar o no Porque está bien Vos seguís las reglas Y las normas Pero después hay una cosa personal De cada uno A ver si con eso disfruta Sufre Hace otras cosas ¿Pero qué es disfrutar? ¿Dejarse llevar por el principio del placer? ¿Tirarse en una reposera? ¿Y pasar las horas tostándose? Eso es agracanería, me parece A mí me parece que el ocio Siempre está ligado con la creación Si queremos salir de la cuestión De esa normativa De que te imponen Los viajes de turismo Para la tercera edad Y los grandes buques Que salen Que se rompen En el medio de la mar Si el otro día Una persona hacía referencia Que hace unos años Un pequeño porcentaje De la población mundial Aquella que tenía más capacidad adquisitiva Era la que realizaba viajes Y que actualmente Hablo de miles de millones de personas Viajan Es decir Que se ha generalizado Universalizado Como el derecho Porque hablan de derecho De viajar Pero No se le ha puesto nada A ese derecho ahí Porque De lo que se extrae O lo que estamos viendo Sí que Muchísima gente viaja Conoce países Consume Ese tipo de productos Sí Pero lo único que hace Es enriquecer las arcas De aquellos que manejan Esos intereses Sí Pero hay otras Que lo necesitan Que cambian de lugar De país Hacen un lazo Un paréntesis Y vienen como renovadas Claro A veces los viajes Tienen Es decir Tampoco seamos tan extremistas Hay distintas maneras De disfrutar Claro Lo único que claro Hay un goce En ese disfrute Y a veces No se logra Ese goce Pero eso no tiene que ver En sí Con el tiempo De ocio Sino Con qué hace Cada persona Con él Claro Y después está El espíritu aventurero De cada uno Hay una época De la aventura Había un escritor Que decía Si quieres terminar Con la Con la homofobia O con este Con esta cosa Del racismo Aprende a viajar Bueno Bueno Porque es Otras culturas Otros países Otras lenguas Otros colores Pero ¿Sabes lo que pasa? Yo vi mucha gente Entonces vuelve de su viaje Y alucina Y dice No sabes Claro No me había dado cuenta Que hay gente Que vive en una pobreza Que es Vivir Con la muerte al lado Todos los días No Escuché a una chica Que me decía eso Después de su viaje Pero a los 15 días Se le olvida Ah sí Entonces claro Tiene ese impacto Pero después te olvidas ¿Cómo te vas a impregnar De esas diferencias? Digo ¿No? Nosotros decimos El psicoanalisis Es todos los días Bueno Todos los días Porque es difícil Cambiar la ideología Y eso del racismo Se mama un poco ¿No? Desde Bueno Es la dificultad Con las diferencias ¿No? Que después Se ve en Un montón de facetas Me parece que Lo que estáis diciendo Es si hay un ocio Transformador ¿No? Que te transforma Como la creación Digamos que en el acto De la creación Uno también se va transformando Cuando escribe un poema O incluso también Un viaje te puede transformar Pero claro No es una transformación Como el verdadero viaje Que supone Tu psicoanálisis Que más aventura Y más viaje que ese No creo que te pueda aportar Muchos otros viajes Porque es una transformación Personal Pero Claro Hay un ocio Que es productivo Yo entiendo Hay un ocio Que es improductivo Que era tirarse La abertura Como decíamos Que eso no cambia nada Sí Pero lo que también Es como intentar decir Porque hay tanto O sea Hace tanto hincapié En lo bueno Que es viajar Que todo lo que te aporta Viajar Que todo lo que te da El viaje ¿No? Que están fomentando Mucho el viaje Y que hay que Es verdad Que habrá algunos Que aprenderán Que irán Bueno pero supongo No es el viaje El que transforma No es el cambio De lugar El que transforma Por ahí es Si has tenido Alguna reflexión Y sos coherente Después con Con lo que has visto Si escribes un poemita Si no vuelves A la acera Después está el impacto De la naturaleza La novedad De lo natural ¿No? Los bosques Los ríos Las cascadas Los témpanos De hielo Todas cosas Bueno pero esos son Más o menos iguales En todos los lugares No 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 Que naturaleza Y en todos lados Sí bueno Pero siempre Yo pedí Y hay un impacto Con la naturaleza Pero yo pensaba Más bien Que el impacto Es sobre todo Con lo humano Cuando te metes En otro país Cambias de continente Vete a África A algún país Ahí de De África A ver la vida cotidiana Como es Lo que pasa Que es que Hay palabras Palabras de amenaza Del poeta amenaza Que él decía Que para la clase obrera Que es la que pertenecemos La mayoría De nosotros Ese tiempo de ocio Si lo hacíamos productivo Si servía para Trabajar sobre un nuevo proyecto Eso permitía Un cambio En uno Porque cuando El tiempo de ocio Lo utilizas Solo para disfrutar O descansar Sigues alienado A ese proceso De trabajo En el cual Estás sometido Al poder Del capitalista Que evidentemente No va a trabajar Para tu beneficio Sino para su propio beneficio Entonces como De alguna manera Disponíamos De un tiempo Que solo pensado Para el trabajo No te beneficia A ti Sino que descansas Para volver a trabajar Mientras que Si lo utilizas Para otro tipo De trabajo Uno produce Crecimiento Y transformación Y hasta mejora Su población Para el deseo Tu segunda vida Y eso ya se hace Mucho más liviano Las condiciones de trabajo Las relaciones Ahí Todo eso Se puede sumar No tiene por qué ser dos Sino puede ser tres Cuatro Porque cuanto más aficiones Y más hobbies Tienes Digo que eso también Te enriquece Que sumar Enriquece Y con lo que decías Claro Está todo pautado Incluso para El fin de semana Se trabaja de lunes A viernes O a sábado Y luego te deja Un día Día y medio Para descansar Para volver a la producción El lunes Pero que Si estás quemado En el trabajo Ahora que sacan Lo del burnout Y todo esto Es más improductivo Ese ocio Que hacer un ocio Que te enriquezca Vas a ir con más fuerza Con más energía El lunes A trabajar Y lo que también Piensan raro El ocio de los trabajadores Porque lo piensan Como para Para aplicar Que es la cara De lo lunes La familia Entonces se tiran Todos a la familia Como si fuese La piscina Y se refrescan ahí Y se matan Si Después del fin de semana Y las vacaciones Es cuando más gente Consulta al psicoanalista Había una cuestión Etimológica De la palabra Divertirse Que es La diversidad Divertirse Es lo diverso Entonces Si cambias El fin de semana Por una cosa Que te produzca Lo nuevo La novedad Eso también Es descansar Claro Interrumpir Una actividad Con otra También Sí Aunque sea Ir a la piscina De Dos a cuatro Porque tampoco También es Digamos Que es un momento En donde Uno puede Conversar Con sus hijos Jugar Con sus hijos O leer un libro Mientras está Tomando el sol Yo que sé No sé No Que No hay Una manera Que se pueda imponer Efectivamente Efectivamente Pero Ver todas las posibilidades Para que uno Vaya Que ahí hay una puerta Si te interesa En ese sentido Porque a veces Uno está tan alienado Que no puede pensar Un domingo Sin ir a ver A los suegros A sus padres No puede pensar Está todo pautado O no puede pensar Que puede Mirar de otra manera Esas relaciones Pero no No tiene elementos ¿No? También No se los dan Tampoco Es que sin psicoanálisis Insistimos en esto Pero es que es muy difícil Muy difícil Que se abran Estas otras puertas Alejarse De lo que ya Te ha venido dado ¿No? Es como Guiarte por el deseo ¿No? Trabajar para el deseo Hoy leía una frase Muy interesante A respecto del psicoanálisis Que dice que Freud Pretendía alejarse De la espiritualidad Porque a veces Hablamos de Del alma O de lo psíquico De la mente Y Confundimos con la espiritualidad Esotérico ¿No? Y que no tiene nada que ver Sino que tiene que ver Con un proceso Maquinal Es decir Que es un funcionamiento De un aparato Que es un proceso De producción Entonces no es un espiritual Las cosas no vienen Del espíritu Sino que hay un ¿No? Hay un trabajo psíquico Que produce las cosas Material Entonces claro Hasta divertirse Es un proceso de trabajo No puede ser pasivo ¿No? No puede ser Simplemente Enroscado En tus fantasías Había una noticia En estos días Que hablaba O reflexionaba Sobre Sobre El aumento De lugares De comidas O de restaurantes Como que es el negocio Que triunfa Y nos están cebando A todos Y vas a los restaurantes Y siempre hay gente Y cliente ¿No? Otra de las tendencias A las cuales nos dicen Cómo tenemos que divertirnos Y qué está produciendo eso Bueno Pero es goce oral Total ¿No? Porque en general Vas con gente Y te la pasas charlando Hablas y comes Todo Por ser Claro Es que también hay como tendencias En nosotros Que es más fácil Alimentar ¿No? Y digo que Que requieren menos Trabajo Menos Crecimiento personal ¿No? Es como más fácil Pero además En ese sentido También hay como Ocios Insalubles ¿No? O sea Ocios que te enferman Porque claro Yo hoy Venía por la calle Y entonces Te dan comida 1,50 1,25 1,80 Digo Nos están envenenando A precio bajo Es el ocio más barato Lo más barato Lo más insalubre Yo claro Pero nos están envenenando Porque esa comida 1,50 ¿Qué va a ser? Imagínate lo que te dan Bueno Prefiero no imaginar Pero entonces claro Además Ese ocio barato Es para Porque En la sociedad Realmente está O lo pienso así Está presentada Como para fabricar Consumidores Ahora tenemos El ocio El turismo Que está creciendo En todo el mundo De una manera brutal La organización Claro El turismo Está brutal Y después Enfermarnos Porque lo que les interesa Es producir enfermos Sale muy Muy interesante Para la empresa Farmacéutica Para ese negocio De la salud Que se está desarrollando A cargo De estas políticas Actuales Y sale mucho más barato Eso que la salud Incluso a veces Nos han llegado a decir Es que usted Un paciente De psicoanálisis No es rentable Porque no consume Medicamentos Lo que pasa Que no se dan cuenta Que consume Otro tipo de cosas Son cuestiones ideológicas Que rigen todo esto Estamos dentro De un sistema Neoliberal Y lleva esto Veremos su destrucción Porque la gente Engorda 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 y muere Y explota Estaremos Claro De caca Claro En contraposición a eso Hay otras maneras De pensar La educación El gobernar Que tienen que ver Con la educación De la gente Con la alfabetización Con el estímulo De actividades deportivas De actividades culturales Con el trabajo Con permitir Que se construyan Universidades En las zonas rurales Para que también Ahí pueda haber desarrollo Que también existen Esas otras posibilidades Aunque la mayoría De los gobiernos O de los países Estén en contra De aquello que beneficia A la mayoría de las personas Claro Porque me hizo pensar Que no hay ocio Sin trabajo Porque si no hay trabajo Tampoco puedes tener ocio Hay que preparar Imagínate las vacaciones El curro que es Preparar las vacaciones Es que es un curro Donde vamos a ir Donde cuesta elegir Ver lo que existe Y después Una vez que has decidido Todos los preparativos Y una vez que llegas También Bueno hay algunos Que se permiten vacaciones Donde no van a hacer nada Que todo Viene al exterior Te sirven Vas al restaurante No tienes que hacer Pero que hace falta dinero Hoy veía Un reportaje Que por lo visto Hay huelgas en Francia En contra de la situación Del gobierno Y un trabajador decía Dice claro Cobro 1500 euros por mes Cuando pago el alquiler Pago no sé qué Casi no me queda Para comer Dice claro Llevo cinco años Sin vacaciones No puedo nada Entonces yo estoy trabajando Necesito Tener derecho A tener un dinero Que me sobre Que yo pueda invertir En descansar En hacer otras cosas Entonces están No tienen Están trabajando Pero ahora un trabajador También es Nuevamente Un pobre Un pobre Pero había política No hay colonias Para niños Pagadas por el Estado Por ejemplo Los padres No tienen donde dejar Ahora todo privado En el verano Claro Ah no No hay Privado A lo mejor Hay alguna Tener un campamento Tener un campamento De verano Estudiando a Puskin Que el Zar En aquel tiempo Pues solo los escribían Y leían La clase más poderosa Y que hubo un Zar Que dijo Bueno vamos a alfabetizar A la población Y en cuanto comenzó eso Claro la gente Comenzó a pensar Y empezaba a criticar Y tuvo que revertir Ese derecho Que le acababa de dar al pueblo Porque no se había dado cuenta Sí pero que también Nos enseña el psicoanálisis Que las grandes revoluciones Han fracasado todas Y con esto de que Hay un refrán Que la buena vida es cara Hay otra más barata Pero no es vida Y es verdad Y es que Digo que cada uno Tiene que hacer Su trabajo personal Para crecer profesionalmente Para ganar más dinero Para invertir en su ocio Para invertir en su salud ¿No? Porque no podemos esperar Que lo haga por nosotros El Estado Porque no lo hace No lo va a hacer Depende del Estado ¿No? Porque hay Estados Donde se han creado Los derechos del trabajador Sí aquí El Estado Donde estaba previsto Lo que tú has dicho En las vacaciones Y las colonias de vacaciones Y el pago Para los obreros De un veraneo Para que conozcan el mar Hubo gente Gobernante Que estaban preocupados Hicieron muchas cosas Ahora claro Viene el sistema Este de la globalización Y todos esos Pequeños ¿No? Diamantes Sembrados ahí Desaparecieron ¿No? Los aniquilados Pero estuvo Estuvo legislado Los derechos del trabajador Los derechos de la ancianidad Mira en España Hay un estatuto De los trabajadores Que si se respetase Es un buen estatuto De los trabajadores Pero es que no se respeta Y es una ley Que está vigente en España Que tendría que regir En cualquier relación laboral Pero ¿Cuál es la realidad? No que el neoliberalismo Acaba con todo Es otra ideología ¿No? Porque el ocio Cuando por ejemplo Nosotras Que utilizamos el ocio Para producir Por ejemplo Ese programa Digo Utilizamos nuestro tiempo libre Para venir A mí me parece fantástico Que el ocio Pueda producir cosas Que realmente Terminas tu fin de semana Y no solamente Has seguido trabajando Es decir Que el lunes Se vuelve mucho más Fácil de acceso Porque retomas un ritmo Que no has dejado del todo Pero además Has hecho un montón de cosas Claro Es como crear una ilusión Que te va a enganchar Para el otro fin de semana Porque ahí tenés Tu ilusión puesta ¿No? Bueno, no Y una realidad También En ese ocio divertido En esa diversidad De tu No, es que No, porque Ahí es como A veces escucho así Bastante Que decía Es lunes Que venga el viernes Y que parece que lo único Agradable en la semana Es el fin de semana No, no Es toda la semana Pero cambiamos de actividad Es decir Que durante el fin de semana También producimos No solamente Cuando alguien nos paga Para que trabajemos Sino que hay una producción Todo el tiempo Si decimos Que el aparato psíquico Es eso Trabaja todo el tiempo Entonces O lo dejas trabajar Así Para el vacío Para el vacío Esa semanita Esa semanita Esos días Que hemos estado A descanso Ha habido Una bajada De visitas Es decir Que el deseo Del trabajador La libido puesta Ahí También permite Hacer crecer eso Que también Tenemos que estudiar Eso que nos dice Sí, sí Deseamos ese descanso Pero a costa De todo el trabajo Que ponemos Pero otra cosa Según midas Porque si midas En otro lugar Seguramente Que ese tiempo Invertido En otro Aunque sea En tu salud O en tu descanso O en una puntuación Para tu actividad De todo el año También tiene un beneficio Para poder subir Tus honorarios Para, digo Que también Son otras En función De lo que midas Porque también La puntuación Es necesaria Incluso para El tratamiento De los pacientes Sí, ahí Se ve Cuando se está Aproximando el verano Cuando un paciente Está por hacer un viaje O se prevé Que el psicoanalista Tome vacaciones Hay alteraciones En los tratamientos Hay cambios Hay transformaciones En esa separación ¿Qué va a pasar? La puntuación No sabe que pasa algo Con las vacaciones Y después de las vacaciones El programa también Va a tener una interrupción Así cuando nos vamos De vacaciones No lo sé Pero veremos Pero que está ahí Lo estamos hablando Estamos en peligro Que ya estamos viendo Pronto llega la programación De verano Que todas esas cosas Claro, porque el oción De todo es verdad Es la interrupción Es la interrupción Y ahora lo ves Justamente en las empresas En las empresas Ves como empieza a haber Más desacuerdos Más conflictos Porque están acercándose Las vacaciones Porque se van a tener Que separar Porque va a haber cambios Porque va a haber cambios Entonces produce Hay trastornos También en la empresa Pero justo también La puntuación En la empresa En la familia En la familia Sí, sí, por supuesto El saber que va a haber Una interrupción No sé si no es más productivo También saber Que va a haber un final Que si no se viera final ¿No? Todo continuo Yo creo que en las empresas Es verdad Hay transformaciones Hay cambios Pero a la vez también El saber que va a venir Algo que va a puntuar Da energía Es que la puntuación Los límites dan energía ¿No? Para el trabajo también Creo que cuando uno Puede llevarse mejor Digamos con las modificaciones Con los cambios Con esas Porque a veces Uno se pelea Con ese límite Entonces claro Como no se lleva bien Con ese límite Que además es impuesto Que yo quisiera Que se haga en otro momento Que no me viene bien ahora Que no sé qué Que mi jefe Se va a tal fecha Y que yo me voy a tal otra Entonces hay muchos Que se pelean Pero hay que aprender A llevarse bien Con los límites Claro Para que sean beneficiosos Claro No quiero No quiero No quiero No quiero Quiero ilimitado Sociedad de responsabilidad Ilimitada Pero por ahí también Hay gente Que es que no sabe Qué hacer en vacaciones Que no tiene proyecto Bueno que no llamen Bueno la mayoría ¿No? La mayoría La mayoría No saben Si están todo el año Buscando Bueno vamos a mirar Lo que vamos a hacer Durante las vacaciones Y se tienen que comer el coco A ver Y por fin nos hemos decidido Nos vamos a tal lugar A ver El curro que es Claro que tendríamos Que hacer Bueno nosotros Desde aquí Y nosotras Desde Televisión Grupo Cero Vamos a proponer Actividades Durante todo el verano Porque vamos a interrumpir Si Olga Vamos a interrumpir Un poco La programación Y también vamos a tomar Unos días de descanso Pero vamos La idea es Seguir produciendo Durante todo el verano Porque nos hace bien Y así que veremos Lo que vamos a proponer Pero estaremos aquí Trabajando Muy bien Bueno Nos encontraremos Entonces Sí Exacto Sí Norma dice que participa Muy bien Bueno Seguimos Seguimos el próximo día Un abrazo Adiós 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 ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940